Una de la tarde con 36 minutos, continuamos aquí en la rotativa del aire, Valeria Fuertes acompañándote hoy viernes 19 de mayo, señores, por RPP, la voz de todo el Perú. Hoy ya nos acompaña Maritza Sáenz para que nos comente pues estas medidas que ha anunciado ya el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, en ese conjunto de impulsos y demás que se llama Compunche Perú Parte 2 o Compunche Perú 2. ¿Cómo estás Maritza? Bienvenida. ¿Qué tal Valeria? Buenas tardes, un saludo a todo el Perú. Sí, hoy se dieron a conocer las medidas de Compunche Perú 2, que es una extensión a las primeras medidas ya anunciadas desde inicio de año. Y algo importante es el componente social que han tenido o que ha tenido pues esta segunda parte. Uno de los anuncios también resaltantes es este denominado vale proteico o vale pollo, como él lo ha mencionado, que va a servir para que las familias de muy bajos recursos puedan tener unos 25 soles extras para que puedan comprar cualquier alimento proteico, ya sea pollo, huevos, carne. Pero ¿cómo se van a entregar y a cuántas personas y cuántas personas lo van a recibir? Según el ministro, van a ser 1.2 millones de familias quienes van a recibir este beneficio, que es básicamente un descuento adicional al que ya reciben a través del bono FICE, perdón, del vale FICE. Recuerden ustedes que este beneficio, el vale FICE se les da a las familias de bajos recursos para que tengan un descuento en la compra de su balón de gas, pero ahora se les suma 25 soles más para que ellos tengan este ahorro y de esta manera pues puedan destinarlo a la compra de estos alimentos en específico. Y es que la inflación los ha afectado directamente por, sobre todo, haberse acumulado en el precio del pollo. Hemos visto en algunas regiones como Cusco, por ejemplo, que el kilo se estaba vendiendo hasta en 17 soles y la situación había empeorado en el tiempo de la conflictividad, ¿recuerdas? Además, se había anunciado que aparentemente va a bajar hasta 11 soles, pero todavía a partir de junio. Y bueno, el ministro también espera que la inflación baje en mayo, pero todavía de forma lenta porque la gripe aviar va o todavía continúa impactando de manera mínima algunos alimentos. Maritza, y de repente muchos televidentes y oyentes dirán, ya, pero ¿cuándo van a entregar este famoso vale proteico? Proteico, exactamente, sí. Justamente estamos a la espera en realidad de que anuncie la fecha exacta. ¿Y por cuánto tiempo se va? ¿Cuánto tiempo se va a entregar? Por cuatro meses aproximadamente, recalcamos, este vale va a extender unos 25 soles de descuento más, pero solo por cuatro soles para 1.2 millones de familias los que van a recibir este beneficio. Es importante también porque recordemos que casi cuatro de diez peruanos están viéndose afectados por el déficit calórico, es decir, no reúnen los suficientes nutrientes por el alza de precios que ha hecho perjudicar su canasta de alimentos. Ahí está, 36%, es lo que ha revelado entonces este último estudio. Muchas gracias, Maritza Sáenz, periodista también, por supuesto, de la sección de Economía. Una de la tarde con 39 minutos.